En Azpeitia hemos puesto en marcha un laboratorio, es el laboratorio de celulosa, en el que podemos trabajar sobre la química de las fibras, hacemos tratamientos químicos para cambiar su naturaleza, pero también podemos producir las micro y nanofibras de celulosa. El laboratorio de celulosa lo componemos de 7 investigadores con un background importante en química y también en ingeniería de materiales y nos dedicamos a intentar sacar todo el potencial que tienen las fibras de celulosa que están en todas las plantas. Esto lo hacemos trabajando tanto con fibras como con micro y nanofibras de celulosa, gracias al laboratorio que tenemos en Azpeitia. It's a la laboratorio de celulosa. El laboratorio de celulosa. El laboratorio de atención. El laboratorio en centro de atención. la misma manera que la tecnología y la tecnología de la tecnología no hay maillaco produczioa, baina piscate handiagoa izatea, aplikazioa batzuetan, producto batzuetako, volumen handia behar dan ian, validazio hori egiteko, kantitate gehiago behar dauron, prozesu hori errasteko, egin degua postua, ez bakarrik masuko izatea, izak eta lagungarri bezala edo, helikadura sistema bat jarri deu martxan, bomba bat helikatzeko, eskuzte zizateko, automatizatzeko hori, eta baitare inguruan beste ekipo batzuk bat ditugu. Europatik, apostua egiten ari dira, ekonomia zirkulara sustatzeko, bai ekoizpenean, bai eta kontsumoan, eta baitare dago apostua bioekonomiarikiko. Ez genfinean da, saiatzea, petrole horiekiko dakaun menpepotasun hori, ekiditea edo murriztea, eta biorefineria aldera, apostu hori egitea. Dora Giz tecnología, nuevos materiales, generalmente nuevas aplicaciones, con el objetivo de obtener una patente y comercializar esta patente. Celulosa erabilita a la edición de isolamiento térmico. Celulosa, que están dando celulosa, que maten a la edición, material harina da, lortu de la edición, la consistencia, el objetivo de obtener aditivo, artificial, polimero y plastico, la aplicación es bastante fácil, y el proyecto es bastante fácil. Los sectores industriales con los que más trabajamos son el sector pastero papelero. Lipuzco, Ayuskadi ha sido tradicionalmente una región papelera. Actualmente todo el sector a nivel mundial, el sector papelero, está evolucionando. Se está situando en el centro del nuevo paradigma de consumo y de producción, que es la bioeconomía. Esto nos está forzando a todo el tejido industrial vasco a moverse también en ese sentido. Es justo ahí donde nos situamos nosotros. ayudamos a estas empresas tanto a revalorizar sus residuos como a mejorar las propiedades de los papeles que ya producían. Hay un subsector dentro del sector papelero muy pujante actualmente, que es todo el sector del packaging, el embalaje, todos los envíos, y estamos trabajando mucho en esa dirección. Gracias a esto nos hemos posicionado en el Estado y también en Europa como uno de los centros con mayor capacidad de trabajo en este sentido. Gracias por ver el video.